...está perdida esa canción y quiero pediros un aplauso para Felipe Staiti de Nanitos Verdes. Esta canción tan bonita que vamos a tocar, quiero pediros un favor a todos vosotros que es que me prendáis las linternas de vuestros celulares para crear un ambiente aquí mágico y maravilloso esta noche. ¡Vamos todos! ¡Venga! ¡Vamos todos! 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 ¡Vamos todos!